Ok, simulador de mamá El que no le conozca no pasa nada Básicamente, yo intento de Cuidado al bebé, ¿no? Le estoy dando papota al bebé Mira la leche el a miércoles Ay, le estoy en agua bien hirviendo No, ¿qué haces? Atrevido Atrevido No, mi papá, no Poner el panchesco, ahí está Soy panchesco Virgulini Pama rebelde De toda itá Portando el número 55 ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está golpeando la cara con la puerta, amigo Me cobró 10.000 pesos por toda la bolsa Ay, justo fui a comprar la bolsa de caramelitos Y me cobró 10.000 pesos 10.000 pesos? No, encima unos misquis No, re trucho compraste Empecé a agarrar a caramelos, chicos Uno, 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 uno Uno por persona, ¿sí? Uno por grupo familiar Dale, agarren 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 Eh, pero dejen un poco Dejen un poco Dejen un poco, carajo Pero dejen un poco Eh, eh, eh Hoy nacen tus momos en videos El futuro es hoy Oíste, viejo Pero te terminan bañando Ay, mi lente de contacto Ah, sí Muy, muy, muy buena idea No, a mí El saque El hapish que le pegó mal Está, 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 está Está bandido este barrio Está re bandido Sí, 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 la verdad Desde cualquier momento viene un, un, un Una moto chorro Y chau Chau el celuercito Con el que mata a los, a los espectros, ¿no? Bueno, gente Como ven Como ven vas a jugar este juego No tengo idea que es Simplemente Simplemente vas a jugarlo, ¿ok? Simplemente vas a jugarlo No, no, no No pregunten Solamente gocenlo, ¿ok? No, ¿qué haces? ¡Bruto! Hasta la próxima Dale, dale, vení Pero, 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 ya sale todo el tiempo No sale todo el tiempo No sale todo el tiempo Me estoy saltando En ese momento Cel sintió el verdadero terror A ver, déjame pasar ¡Guau! ¡No, no, 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 no! ¡Tanto no! Miren, miren esta parte Miren esta parte Niño, niño, niño Está cuidando un niño Robots que está cuidando un niño Y no solo que está cuidando un niño Sino que también Están haciendo el delicioso Dale, dale Miren, está comiendo todo el choche Me está haciendo ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! Nimo, ¿te podés poner el filtro De tener plata Y decir como brusa Te falta coche, pibe? A ver ¡Te falta coche, pibe! Vení en el comentario Mi hijo usa la grabadora de voz ¿Cómo que grabadora de voz? A ver Yo mostré mi cara Simplemente porque tengo miedo De que la gente se vuelva loca después Y trate de indagar por todos lados A ver cuál es mi cara Entonces me molesta eso Y en esa foto La gente se volvió loca Por una sola razón Mismo es loca Y pues fueron todos Hacen los lunes De mis muslos Y vos sos la única persona Que dejaría que toque mis muslos Obviamente ¡Brrrr! 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 ¡Brrrr!